Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Qué está pasando entre Zeynep y Alil? ¿Alil le está contando a Zeynep sus sentimientos? ¿Por qué fueron al chalet? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Por el bien de Zeynep, espero su apoyo de mil me gusta. Mientras Zeynep huye asustada, escucha un disparo. Tiene mucho miedo de que le pase algo a Alil. Inmediatamente regresa y trata de comprender lo que pasó. No es injusto. Alil recibió un disparo. Zeynep se preocupa cuando lo ve herido. Él comienza a llorar. Se quita el chal y se lo aplica sobre la herida. Pregunta si le duele mucho. Alil dice que no. De hecho, intenta calmar a Zeynep. Los hombres vienen y separan a Zeynep de Alil. Las manos se separan a la fuerza. Sin embargo, Eren actúa con cautela. Hace que los hombres abandonen Zeynep y escapen. Eren y Zeynep regresan juntos. Sacan a Alil del almacén. Sin embargo, no regresan a la mansión. Alil no pudo regresar a la mansión en este estado. Zeynep se opone, pero el resultado no cambia. Zeynep dice que todo en ti es único. Zeynep no quiere dejar solo a Alil. Van a una pequeña casa de montaña. El estado de Alil no es nada bueno. Su herida le provoca fiebre. Está delirando cuando llega a Zeynep. Dice que debería saber lo que siento. Intenta tocar a Zeynep. Pero no está de humor para hablar. Zeynep abraza a Alil. Él la hace sentarse en el sofá. Luego la mira. Se miran fijamente durante mucho tiempo. Así como Alil mira a Zeynep, Zeynep mira a Alil. Te hace beber agua. Él alimenta su comida. Zeynep se disculpa con Alil. Dice que esto le pasó por mi culpa. Sin embargo Alil no le deja hablar. Zeynep, ¿por qué eres tan negra o has eliminado el blanco y el gris de tu vida? Los seres humanos son completos, al igual que la vida. Dice que no se pueden juzgar a ambos basándose en un solo día o en un solo momento. Alil está mejor ahora. Charlan. Zeynep vio reír a Alil por primera vez. Supongo que tienes que recibir una bala o algo así de vez en cuando. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la primera vez que me veo riendo así? Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.